¿Cómo están amigos? Ahora sí de Espuelas y Caballos Pues recordarles que este 12 de diciembre Por ahí andan las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe En el ejido Conrado Castillo de Yera, Tamaulipas Pues las cámaras de Espuelas y Caballos grabando este bonito evento A eso de las 10.30 de la mañana Por ahí empieza con una cabalgata De el ejido de Azteca hasta el ejido Conrado Castillo Y a la llegada pues ya saben Por ahí va a haber rifa para todos los cabalgantes También va a haber toro mecánico, brincolín Y por ahí también la música de Innovación Huasteca Y llena el bailongo Y dale sus comandos Y pues bueno agradeciendo al compadrito Lalo Mandujano A mi compadrito Beto Mandujano Y a la familia Mandujano en general por ahí Por ahora sí hacer estas bonitas fiestas Que año con año por ahí lo realizan el ejido Conrado Castillo Dios les siga bendiciendo Dios les siga llenando Y la Virgen de Guadalupe Ahora sí que les vaya bien por Estados Unidos Allá Muchas gracias por hacer esta fiesta Para toda su gente Ahí nos vemos Grabando pares fueras y caballos Recuerda a todos los invitados Llevar su cubrebocas Su gel antibacterial Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza